Este año fueron los colaboradores de nuestra empresa los principales actores en un nuevo proyecto de donación. Los invitamos a participar de una votación donde podían convocar a diferentes comedores de las comunidades donde forman parte en su trabajo. Las entidades más votadas podrán recibir cajas con productos de nuestra compañía para poder alimentar a todos aquellos que asisten en estos lugares. Acá nosotros trabajamos con 416 personas de andas por día. Para nosotros es muy importante recibir esta donación a través de la Serenísima para la familia. Hace nueve años que estamos peleándola desde abajo para que esto siga funcionando y que cada familia tenga su plato de comida todos los días. Trabajamos para que instituciones y hogares con imperiosas necesidades cuente con leche fresca para alimentar a niños y familias.